Los 60 intendentes que estuvieron presentes la semana pasada estuvieron viendo la posibilidad también de hacer una presentación judicial. Por el momento los que van a hacer la presentación son Villamaría y Leones, es lo que yo sé hasta el momento, y el resto de los intendentes van a seguir el lineamiento que tengamos que seguir entre todos para tratar de garantizar que nuestros vecinos puedan tener la televisión digital abierta. Un recurso de amparo con el apoyo de los vecinos para poder garantizarlo, porque yo quiero explicarles que la gente quizá no lo sepa, en el interior de la provincia de Córdoba, el que no tiene televisión digital abierta, no tiene ninguna posibilidad de tener ningún otro tipo de televisión. Tenés que unir, si no, cablevisión, 184 pesos por mes. Nosotros que venimos del peronismo, nunca hemos visto un gobierno tan antiperonista como este José Manuel de la Sota. A nosotros nos duele muchísimo, nos duele el corazón, porque hemos hecho mucho para que él haya sido gobernador electo, y hoy lo vemos con una medida realmente de censura permanente. Nosotros venimos del interior del interior, donde los cables de cablevisión cruzan todas las ciudades. Tenemos la antena de la telefonía en pleno centro de la ciudad. Aquí en Córdoba, Canal 12, tiene la antena en pleno centro de Córdoba. Por lo tanto, yo no sé qué es presentación y qué es lo que contamina. Es una gran mentira, es una puesta en escena nuevamente del gobernador, hacernos creer a los cordobeses, que el desgobierno de esta provincia es culpa de la señora presidenta en vez de hacerse cargo de él.